¿Qué es el plenario de la causa? ¿Qué es el plenario de la causa? Tenemos petitorios con firma y distintas acciones de solidaridad, hoy nos encontramos como esta mañana en Barrio La Fabrita con Pérez Esquivel, hoy en la Facultad de Ciencias Políticas, donde ha manifestado su claro apoyo al desprocesamiento, a la nulidad de esta causa, porque en sus palabras, como decía hoy, es anticonstitucional y es totalmente ilegítimo este procesamiento. Así que desde acá saludamos a todos los compañeros y compañeras que se animen a luchar, que se animen a salir a la calle, que es legítimo, que es luchar por la educación pública, por lo que necesitan las escuelas, por las condiciones de trabajo. Y mañana nos va a encontrar otra vez en la calle a partir de las 12.30 por los reclamos educativos y a partir de las 14, en el marco de la audiencia, que es a las 15, nos juntamos con todas las organizaciones, las escuelas, estudiantes y distintos sindicatos para decir basta la persecución, basta el disciplinamiento y sí a más para educación.